¿Qué es la Unión Soviética? Los representantes de los siete países más ricos del mundo han encontrado a los miembros de la antigua Unión Soviética más confusos que nunca sobre cómo van a pagar la deuda a los países occidentales. Las repúblicas han de dar una garantía común sobre cómo van a devolver estos 70.000 millones de dólares si quieren recibir ayuda técnica, alimentos y los nuevos créditos que tanto necesitan. Los representantes de las repúblicas y del grupo de los siete se han concentrado hoy en aclarar si todas las repúblicas están dispuestas a participar en el pago. Pero después de que Rusia haya arrebatado al gobierno central el control del oro, el petróleo y las demás fuentes de ingresos en dólares, todo el mundo se pregunta cómo las repúblicas más pobres contribuirán al pago. Sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno central ha agotado ya sus reservas de oro ante la falta de contribución de las repúblicas.